Se advierte que se tratan de acomodos de grupos criminales. Le estamos dando vista a la Fiscalía General de la República, estamos preparando la vista en muchas carpetas de investigación. Fue un tema que inclusive se trató en la Mesa Nacional cuando acompañé a la señora Gobernadora con la Presidenta de la República y el Secretario de Seguridad Ciudadana Federal, Omar García Jardes. En la medida de la intervención mayormente de la Fiscalía General de la República. Porque si bien es cierto, muchos de estos homicidios, bueno, casi todos los intervienen en la Fiscalía en el Estado, muchos de ellos, sin decir que todos, sí que vienen de actividades delincuenciales, de temas de delincuencia organizada de grupos criminales.